Yo quería hacer la entrevista más que nada para que mi madre me viera. Para que vea que estás bien. Sí, hace dos años y medio que no me ve y le va a hacer mucha ilusión. Claro que sí. Nuestra visita es literalmente un respiro para Jesús. Este es el patio que supuestamente tenemos para estar aquí. Realmente aquí no salimos. No salís. Nunca. ¿Estáis dentro todo el rato? Sí, siempre, permanentemente en el pabellón. ¿Dormís en el suelo? No, aquí no, aquí para nada. Aquí tenemos todos cama. Eso es lo único que tenemos, cama. Nos dan tres panes en la mañana, tres panecitos en la mañana. Nos dan luego una taza de arroz. Y en la tarde nos dan un platito de sopa. Es que hablo de comida, pero es que es lo peor que hay aquí, el hambre que se pasa. ¿Has adelgazado mucho? Estoy ahora mismo en 46 kilos. Yo pesaba 65 cuando caí. El agente del INPE apenas se despega de nosotros. No sé si te das cuenta de que aquí lo primero que quieres es saber lo que uno habla, lo que... ¿No? Claro. No se despega en ningún momento porque saben lo que hay. Porque sois muchísimos españoles, sois ciento y pocos españoles, sin embargo, no nos dejan acceder dentro para poder ver los pabellones, para poder estar con vosotros dentro. Yo creo que lo que no quieren es que se vea la imagen real de lo que hay dentro. Hay mucha gente enganchada a la droga. Yo no sé si hablo de más, ¿no? Pero la droga aquí es lo que mueve, lo que mueve el penal. Yo también soy drogadicto. Desde que caí preso lo consumo. ¿Qué droga consumes? Cocaína. ¿Quién mete la droga ahora que nos están mirando este? Pues quién, pues... ellos mismos. Ya, los propios de seguridad. Claro. Es la verdad. Porque es lo que mueve este sistema, es lo que les da dinero. ¿Y estos los de seguridad, qué tal los tratan? Según. Si tienes dinero, te tratan muy bien. Si no, eres una basura. Procuramos continuar la conversación sin levantar suspicacias. Hace frío, ¿eh? Hace mucho frío. ¿Hace siempre este frío aquí? Sí, ahora sí, en esta época sí. Y... ¿Has tenido algún problema? ¿Has pasado miedo? Sí. ¿Sí? Sí. Muchas veces. Ahora mismo, de hecho, estoy en un momento malo, pero... Es que yo consumo por adelantado y cuando cobro, pues la pago. ¿Y los problemas vienen cuando no tienes dinero para pagar? Sí. Son los problemas graves. ¿Y has tenido algún problema? ¿Te han pagado alguna vez? Sí. ¿Sí? Sí. Una vez mi madre tenía dinero para venir a verme y me mandó esos 700 euros para que yo pagara las deudas. Porque me... bueno, me pusieron electricidad... ¿Electricidad qué es? Con dos cables me pusieron luz. ¿En dónde? Aquí en el pecho. Pero el rocoto, este picante que hay aquí, lo ponían, lo machacaban y me lo pusieron en los ojos y en la cara. Y estuve como tres días con la cara hinchada. ¿Y eso era para que pagaras? Eso era porque no pagué. Aquí se pasa muy mal. Es un infierno. No sé, con mi edad, al menos, te quitan la vida, te quitan... Yo tengo ganas de vivir solo para volver a ver a mi madre, pero mucha gente aquí se vuelve loca. Hay muchos enfermos psiquiátricos que estaban bien antes de venir aquí y ahora están... Pues hechos una pena. Aquí siento que me he hecho... Como que te vuelves más tonto, te vuelves... Te quedas más encogido, con más miedo, con más... Aquí te quitan los derechos, te sientes impotente. ¡Qué duro, Jesús! Es duro, ¿no? Yo me mentalicé cuando caí de que la había cagado y de que iba a estar unos años preso. Y de que no era pobre de miel, sino que yo me lo había buscado. Yo fui al aeropuerto con tres kilos de droga, que me iban a pagar 10.000 euros. En el taxi de Gerona a Barcelona me dijeron lo primero que si no lo hacía, o sea que si salía algo mal, que yo hablaba de algo, iban a matar a mi madre. Así, claro, me lo dijo. Pero yo accedí, yo quería hacerlo para ganar dinero. Entonces, ¿qué voy a esperar?